En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso no soy la misa en honor de San Eusebio. Y esta semana tenemos las temporas de invierno, miércoles, viernes y sábado. Y siempre han sido días de abstinencia y de ayuno. Sin embargo, el Código de Derecho Canónico de 1983 ha abolido la obligación de la abstinencia y del ayuno, tanto de las temporas como de cualquiera de las vigilias de las fiestas de la Iglesia, como son Pentecostés, la Asunción, la Inmaculada Concepción, todos los santos y la vigilia de la Natividad de Nuestro Señor. Tal forma que podemos ayunar o abstenernos de comer carne esos días, pero si no lo hacemos, no caemos en pena de pecado mortal, puesto que el Código de Derecho Canónico de 83 no condena el no hacerlo. Después del pecado original, el dolor forma parte de la condición humana. Todos los hombres, sean cristianos o no, sufren. Desde el momento en que Cristo se abrazó a la cruz, no puede el cristiano huir de la cruz, porque el dolor entra en los planes de Dios. Quien quiera seguir a Cristo, entonces es preciso que cargue con su cruz de cada día y que lo siga. No existe otro camino. Llama la atención cómo nuestro Señor en la pasión, mientras no se ahorraba a sí mismo ningún dolor, quiso asociarnos a su pasión salvífica. Y Él mismo nos invita, perdón, y Él mismo invita a tres de sus amigos a participar con Él en la pasión del huerto. Y al mismo tiempo permite que Simón de Sirene le ayude a cargar la cruz. Y al mismo tiempo permite que la Santísima Virgen no solamente sea testigo de su crucifixión, sino también esté presente allí y sufra juntamente con Él. Entonces, el misterio del sufrimiento no deja de ser un misterio siempre, que no es necesario entender, porque la pregunta nunca tendrá respuesta. La respuesta al misterio del dolor es una invitación, de tal forma que nosotros entenderemos la respuesta a la pregunta del dolor cuando sufrimos juntamente con Cristo. Entonces, a medida que el hombre toma su cruz, uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo, se va revelando poco a poco el significado, el propósito del dolor. Entonces, ¿cómo es que Dios ha querido asociarnos a Cristo que padece? La respuesta nos las da San Pablo cuando dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Ciertamente que la satisfacción de Cristo fue perfecta, sobreabundante. Lo único que falta es que nosotros tengamos la obligación y el dolor, perdón, y el honor de pagar todo lo que podamos por nuestros pecados y los pecados de los demás. Y de la misma forma, a como hay una solidaridad con Adán en el pecado, que haya también una solidaridad con Cristo en la satisfacción del pecado. Él, aunque no haya cometido pecado, cargó sobre sí como cabeza de la iglesia y de la humanidad, con todos los pecados de los hombres, y quiere que cada uno de sus miembros aprenda a considerar los pecados de los demás como pecados suyos y a reparar, a reparar por ellos. Entonces, hay un tesoro escondido en el dolor que Dios nos pagará en el cielo siempre y cuando sepamos sufrir en unión con Cristo. La cruz que consiguió el mal ladrón fue a su ruina y aumentó su tormento en el infierno. En cambio, por haber llevado la cruz con paciencia y con resignación, el buen ladrón consiguió la gloria eterna. Entonces, como el sufrimiento acompaña siempre al hombre en el caminar por la tierra, es muy de agradecer a Dios que los católicos hayamos conocido el significado del dolor, cosa que no les ha pasado a ninguna otra persona de otra iglesia en la tierra. A pesar de todo, la cruz de Cristo y el dolor humano siguen mostrándose como misteriosos. ¿Y por qué han de ser misteriosos el dolor y la cruz de Cristo? Porque no se trata de comprender, se trata de creer, y cuando sufrimos juntamente con Cristo, practicamos la fe. Cosa que no sucedería si entendieramos. Entonces, en el momento de sufrir, el dolor que se tiene delante aparece como un mal o como un obstáculo, pero ejercitando la virtud de la fe, se da uno cuenta que detrás del obstáculo hay un motivo por el que vale la pena aceptar de buen grado ese dolor. Y también a la hora del dolor se ejercita la virtud de la esperanza, pues esta virtud nos lleva a saber que independientemente de lo que esté sucediendo, Dios nos ha de proporcionar los medios para alcanzar la gloria. Y por otro lado, uno de los medios es el dolor. Es el modo necesario para vivir seriamente la vida cristiana. Porque un cristianismo sin cruz no existe. Además, es el modo de ir purificando las malas inclinaciones personales dejadas por el pecado en nuestra naturaleza y el modo de ayudar también a los demás. Porque para que los demás mejoren o se conviertan, es preciso el sacrificio, el dolor y la mortificación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.